Capítulo 7 Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos reclaban a tarde. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo el secreto. Si estas cosas haces, manifiestate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo adorreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no había también beso como un secreto. Y le buscaban a los judíos en la fiesta y decían, ¿Dónde está aquí él? Y había gran orgullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es buena, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba bien también de él, con miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al tiempo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, no sabe este letra, sin haber estudiado. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es ni ha sido de aquel que venció. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerás la patina de Dios, o si yo ando por mi propia cuenta. El que anda por su propia cuenta, su propia gloria busca. En el que busca la gloria del que le dio, este es tratadero y no hay en él injusticia. No es de Moisés la ley, y ninguno de vosotros junta la ley, porque procura es matarme. Respondió la multitud y dijo, de nuevo lo tienes, yo procura matarte. Jesús respondió y le dijo, una hora hice y todos sus maravillajes. Por cierto, Moisés soñó la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circunciráis a hombres. Si reciben otra circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea adelantada, o se enojáis conmigo porque en el día de reposo salé completamente a un hombre, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es éste a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que éste es el Cristo? Pero éste sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñando en el templo al sol a vos y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me indió es tal de Dios, a quien vosotros no conocéis. Pero yo reconozco porque de él procedo y él me indió. Entonces procuraron de darle, pero ninguno de hecho mando porque aún no había llegado su hora. Y muchos de los judíos creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, para marginales que las policías así. Los fariseos oyeron a la gente que no dudaba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron las guasiles para que lo vendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, en real que me indió. Me gustaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre mí, ¿a dónde se irá este que no le animos? Si alguno tiene sed, venga a mí y me va. El que creer en mí, como dice la Escritura, es un que Dios correrán ruidos de agua aquí. Es un hijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún mi orificado. Entonces algunos de la multitud en nuestras palabras decían, ¿Verdad realmente este es el profeta? Otros decían, ¿Este es el Cristo? Pero algunos decían, ¿Llegaré el día a devenir el Cristo? Lo dice la Escritura que es el linaje de David, y delantea de Belén, de donde era David a devenir el Cristo. Entonces los judíos les respondieron, ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso atreíban él a alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más esta gente que no sabe la ley maldita es. Les dijo Nicodemo el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Busca acaso nuestra reña a un hombre si primero no le oye, ni sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿Eres tú también Galileo? Escudiría y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Cada uno se fue a su casa. Salmo 113 Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excenso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Que como jamás nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se venga a mirar en el cielo y en la tierra. El levanta del cuerpo al pobre, y el desesperoso alza del lugar, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. El alza y la de la amiga a la estéril, que se goza en ser malo de hijos. Aleluya. Salmo 114 Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, una vino a hacer su santuario, y Israel su señor y yo. El mar rompió y huyó, y el Jordán se volvió atrás. Los hijos te saltaron como carneros, y los colgados como goberitos. ¿Qué tuviste Omar, te hubiste? ¿Y tú o Jordán que te volviste atrás? O montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros colgados como goberitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estante de aguas, y en frente de aguas la roca. Capítulo 21 Entonces respondió Job y dijo, Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que veréis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado estar de sed. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ve angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro, y el temblor esterece mi carne. ¿Por qué viven los impíos, y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están salvo de temor, ni bien azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, Halen sus vacas y no manoblan su fría. Salen sus pequeñuelos con la manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y les hita la saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden a Seúl. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el todo poderoso para que les sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que haremos a él? De aquí que su bien no está en mano de ellos, y el consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. ¿Y de aquí yo conozco vuestros pensamientos, y las imaginaciones que contra mí forjáis? ¿Porque decís, qué hay de la casa del príncipe, y qué de la tienda de las foradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción? ¿Guardado será en el día de la ira? ¿Quién le denunciará en su cara su camino? ¿Y lo que él hizo, quién le dará el pago? ¿Porque llevado será a los sepúlguros, y sobre su túmulo estarán velando? Los terrones del Padre le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en plano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Capítulo 22 Respondió Elifaz de Manita y dijo, Trae a el hombre provecho a Dios. Al contrario, para sí mismo el provecho es el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o tiene juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin. ¿Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos? No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al ambiente. El hombre cubiente tuvo la tierra, y habitó en ella y distinguido. A las yudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba el tanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? ¿Y han encumbrado las estrellas cuáles hermanas están? Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la cena antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colpado de bien en sus casas, pero sé el consejo de ellos, lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, Fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieras el Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos odio fiel. El todopoderoso será tu defensa, y te trasplata en abundancia. Porque entonces te oitarás el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Olarás a él, y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás así mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueran abatidos dirás tú, el anteciente orá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Capítulo 23 Respondió Job y dijo, Hoy también hablaré con la malcura, porque es más grave mi larga que mi gemido. ¿Quién tendría el saber dónde era Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, y veniría a mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él le respondiese, y entendería lo que me dijera. ¿No tendría contigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. De aquí yo iré al oriente y no lo daré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. El mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca, más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién va a cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual, con espanto en su presencia, cuando lo considero, ¿quién lo ha causado de él? Dios ha enervado mi corazón, y me ha turbado lo muy potente. Porque no fui yo cortado delante de las tieblas, ni fui cubierto con los cuidados de mi rostro. Primera epístola universal de San Juan Apóstol. Capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparas nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para que con el Padre a Jesucristo es justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdadera mente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como el natuco. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo, y es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, que está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido carbonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si te dicen si eran de nosotros, habrían tan parecido con nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si no hacéis la verdad, sino porque la conocéis, ni porque ninguna mentira no se dé la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Sólo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, quiere también al Padre. Si lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según Él ya os he enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 23 Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. De aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Si yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán, y se modificarán. Y por eso le diré a los pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se me reintarán, ni serán menos cabalas, dice Jehová. De aquí que viene el día, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En su día será salvo Judá, en Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Por tanto, de aquí que viene el día, dice Jehová, en que odiarán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra de norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un nebrio, y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová, y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta. Los pasifales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta comienza a hacer roces limpios, aún en mi casa haya su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en la oscuridad, serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal soleños en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto destinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convertiese de su maldad. Me fueron todos ellos como su Roma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Y aquí que yo les hago comer a gentios, les hay de ver agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la coprecía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escucháis las palabras de los profetas que los periquizan, los alimentan con tan esperanzas, a la misión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me olvidan, Jehová, rico, paz tendréis. Y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los humanos. No se apartará el pueblo de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los dos de los días me entenderéis cumplidamente. No es que yo aquellos profetas, que rey los morían. Yo me les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho bien mis cabras en mi pueblo, que lo habrían hecho lograr de su mal camino, y de la maldad de sus otras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondejos que yo no lo vea? Muy bien o yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, utilizando mentira en mi nombre, diciendo, ¡Túñe, son ellos! ¿Cuándo está esto en el corazón de los profetas, que no te dicen mentira, y que no te dicen el engaño de su corazón? No piensan como hacer que no me lo olvide, que no me con sus sueños, que caran lo venidas, compañero, han muro que sus padres, o que no me lo vengan, Entonces, porque tuvimos sueño, cuenta el sueño. Y aquí la quinta de mis palabras, frente a mis palabras verdaderas. ¿Qué quiere que me la paja con el trigo, dice Jehová? No necesito hablar con los pueblos, dice Jehová, y como Martín lo que quebran de las piedras. Por tanto, de aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que gustan mis palabras que aún no es más cercano. Dice Jehová, de aquí que yo estoy contra los profetas, que no son sus letras, dicen, ¡Era dicho! De aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que confitan, nuestros judíosos, y los cuentan, ya que se harán todos los enemigos, como sus vidas, y todos los orgíen y los miembros. Por eso es el maestro, dice Jehová. Y cuando se transforma de este pueblo, o el profeta, pues ha salvado de diciendo, ¿Cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, ¿Cuál es la profecía de Jehová? ¿Cuál es la profecía de Jehová? Y al profeta, se ha salvado de nuevo el pueblo que me quiere, profecía de Jehová, que él ya le hagas los secretarios de su casa. Así que lees cada cual a su compañero, y cada cual a su hermano, le ha resumido Jehová, le ha resumido Jehová, y le ha resumido Jehová. Y nunca más se tendrá a la memoria de usted, la profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno es la profecía, pues para que dijisteis las palabras del río que dice, que fue Jehová de los ejércitos de los judíos maestros. Así dirás al profeta, y le ha resumido Jehová, y le ha resumido Jehová. Mas si lo crees, ¿qué es la profecía de Jehová? Por eso te va a decir así, porque dijisteis la palabra, profecía de Jehová, también el enviado de Dios, no diráis profecía de Jehová. Por tanto, y aquí que yo os hechadido el río, levantaré de mi presencia a vosotros de la ciudad que diría a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros a venta perpetua, y eterna confusión, que nunca borrará el olvido. Capítulo 24 Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué eres tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se podían comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a esos higos buenos, así la de a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por el pueblo, y yo les seré a higos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los hijos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Serequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Jito. Y los daré por escarrio y por mal a todos los dueños de la tierra, por infamia, por ejemplo, por reparar y por maldición a todos los lugares a donde todos arrojen. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les dí a ellos y a sus padres. Capítulo 25 Panada que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son veintitrés años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, entiéndoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni riquenasteis vuestro ruido para escuchar cuando decían, Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y lugaréis en la tierra que envió Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocar que irá con la obra de vuestras manos para amar vuestro. Por tanto, así ha dicho que padre los ejércitos, por tanto no habéis oído mis palabras, y aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en terrenor, y los destruiré y los congré por descarga y por burla y en desolación del pezua, y haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de morirlo y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, setenta años. Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia, y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los calderos, y la contra que hay en desiertos para siempre. Y caeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que esté escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel, tomar de mi mano la copa del tino de este flor, y dar a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y me verán y tenderán y en lo que serán a cruzar la espada que yo envío entre ellas. Y tome la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en Estarnio y en Burna y en Malición, a Faraón rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de Naciones, a todos los reyes de tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, el remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, a Dedán, a Temá y Nabús, y a todos los que se arrapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reyes del mundo que están sobre la faz de la tierra, y al rey de Babilonia te verá después de ellos. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebé, dié, embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo impide entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a ser mal, y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues protetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de la gareos cantará contra todos los moradores de la tierra, llegará el escuendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones, él es el juez de toda carne, que traerá los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y ya sean los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como es hierco que darán sobre la faz de la tierra. Aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como paso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la griteía de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos para el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su varita, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Capítulo 26 En el principio del reinado de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, Así ha dicho Jehová, Ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mande hablarles. No retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la baldad de sus obras. Les dirás pues, Así ha dicho Jehová, Si no me oyeréis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo osendío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como cielo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las estaciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías a hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le ha mandado que hablase a todo el pueblo, y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, De cierto, ¿cómo irás? Porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo, Esta casa será como cielo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar no ador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas, y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, El pena de muerte ha incluido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, y aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed es cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, No ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion se la hará como campo, y Jerusalén vendrá a hacer montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová y lloró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urias, hijo de Semarías, de Kiriath-Jerim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joasín, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urias tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joasín envió hombres a Egipto, a el Natán hijo de Agbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urias de Egipto, y lo trajeron al rey Joasín, el cual lo mató a espada, y echó su cuerpo en los sepulcros del pulgo. Pero la mano de Aitam, hijo de Zafán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Capítulo 27 Capítulo 28 Capítulo 28 Capítulo 28 Capítulo 28 Capítulo 28 Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo abro en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananias quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló a Ananias en presencia de todo el pueblo diciendo, Así ha dicho Jehová. De esta manera rompe el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de dos años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananias rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Ve y habla a Ananias diciendo, Así ha dicho Jehová. Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. Yugo de hierro puso sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananias, Ahora oye Ananias, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová. De aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste de rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananias, en el mes séptimo. Capítulo 29 Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor y Abocodivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jehová, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Zafán, y de Gemarías, hijo de Incias, a quienes se dió Selequías, rey de Judá a Babilonia, a Amucodosor, rey de Babilonia. Decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificar casas y habitarlas, y plantar guardos, y comer del fruto de ellos. Casaos y enterrar hijos e hijas, dan mujeres a vuestros hijos, y dan maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicados ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se juntan los 70 años, yo os disiparé y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, le haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová no ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el robo de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en el cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. De aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pesquencia, y los pondré como los hijos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pesquencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, con malición y por espanto, y por burla y por aflenda para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les invieré por misiervos los profetas, desde temprano y sin cesar. Y no habéis escuchado, dice Jehová. Fue enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Collada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el seco. ¿Por qué? Pues no has aprendido ahora a Jeremías de Adón, que os profetiza. Porque él no se va a decir en Babilonia, largos en el confinario, edificar casas y habitadas, plantar huertos y comer el culo de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y dio palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, En día ha decidido a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semayías de Neeram, porque los profetizó Semayías, y yo no lo envié y los hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, de aquí que yo castigaré a Semayías de Neeram, y a su descendencia. No tendrá dar un tiempo entre este pueblo, ni para el tiempo de yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Capítulo 30 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, Así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí que tienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Jular, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que vi a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Jular. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, voz de espanto y no de paz. Y que es la hora y gracias a la hora de la luz, porque yo he visto que todo hombre tenga las manos sobre sus homos, como mujer que está de parto, y se han vuelto fálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que va a otro semejante a él, siendo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus colunas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios, y a David su Rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni que te morices Israel, porque a ti que yo soy el que te salvo de lejos a ti, y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien les tante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento, y como gozo tu viaga, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como ya era un enemigo te herí, corazón de tu adversario fue, a causa de la magnitud de tu maldad, y la multitud de tus pecados. Porque gritas a causa de tu quebrantamiento, incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad, y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos serán en cautiverio, holgados serán los que te oyeron, y a todos los que hicieron presa de ti, y daré impresa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta esción de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, que aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas de premis en Nicordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y posdenación que estén de los hijos, y los multiplicaré, y no serán disminuidos. Los multiplicaré, y no serán de los cabajos, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De él ya saldrá su príncipe, y de en medio de él ya saldrá su sequebreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. De aquí la tempestad de Jehová sale con dolor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calman el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Capítulo 31 En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellos me serán amigo pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada a yo gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongé mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh virgen de Israel, todavía serás adornada con tus banderos, y saldrás en alegres danzas. Aún cantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Israel, levantados y sumamos acción, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de jubilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabaz y decir, oh Jehová, salva tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí y yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que esté encinta y la querida luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán muy lloró, más un misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y cogerán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la lanza, los jóvenes y los viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en ramá, llanto y lloro amargo, para aquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque precieron. Así ha dicho Jehová. Reprime de llanto tu voz, y tras lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotraste y fui castigado como un vindo indómito. Con diarte me seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, te di mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la venta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niña en quien me deleito? Pues desde que ante de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establecete señales, ponte bajaros altos, nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Hasta cuando entrará Cervante o hija con tu más. Porque Jehová te hará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos y los de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá, y en sus ciudades, cuando yo haga goberosos cautivos. Jehová te bendiga, o morada de justicia, o monte santo. Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores, y los que van con rebaño. Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma enlistecida. En esto me desperté, y vi, y mi sueño me fue agradable. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel, y la casa de Judá de cimiente de hombre, y de cimiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos que hay en la dentea, sino que cada cual morirá por su propia mandad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias, tendrán la dentea. De aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales sale nuevo pacto con la casa de Israel, y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que alejo a la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos reconocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y plaman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que tienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Anahel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él, sobre el colgado de Gareb, y oro de Abahacoa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos, al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre.